El año 1492 es con toda seguridad el más relevante para la historia de España. Es en ese año cuando los reyes católicos incorporan a la corona de Castilla, el reino de Granada, último reducto musulmán en la península ibérica. Es también en ese año cuando aprueban el decreto de expulsión de los judíos. Una decisión que obliga a los hebreos, unos 200.000, a abandonar sus hogares y trasladarse al norte de África, a la Anatolia y a los Balcanes, principalmente. Y es en 1492 cuando Cristóbal Colón parte del puerto de Palos a la búsqueda de una nueva ruta de las especias, desembarcando para su sorpresa en una isla, antesala de un inmenso continente, desconocido hasta entonces por los occidentales. El 18 de agosto de ese año, Fernando e Isabel abandonan la ciudad de Granada con dirección a Zaragoza, ciudad en la que permanecen hasta el 5 de octubre, trasladándose a continuación a la ciudad de Barcelona. Llegan a la capital condal el 18 de octubre, permaneciendo en Cataluña 11 meses. El objetivo fundamental del viaje es entablar negociaciones con los embajadores de Carlos VIII de Francia, para reintegrar a la Corona de Aragón, el Rosellón y la Cerdaña, que están bajo jurisdicción francesa desde la firma del Tratado de Bayona, celebrado en 1462, bajo el reinado de Juan II de Aragón y Luis XI de Francia. Este acuerdo supone el colofón de una sucesión de grandes hazañas, realizadas conjuntamente por las coronas de Castilla y de Aragón. Durante su estancia en Barcelona, Fernando celebra periódicas audiencias en el Palacio Real Mayor. El 7 de diciembre, tras celebrar una de esas audiencias, el rey abandona el palacio. Tras descender las escalinatas, cuando se dispone a subir al caballo, un hombre, armado con un terciado, le asesta un terrible golpe, en el punto en el que el cuello se encuentra con el hombro. Íñigo López de la Cuadra, servidor real, se interpone entre el monarca y el agresor, perdiendo un brazo y resultando gravemente herido. Fernando, que pierde abundante sangre, es trasladado al interior del palacio, donde se comprueba que tiene una profunda herida, que le ha astillado la clavícula. Tras los rumores de que el rey ha sido asesinado, el pueblo se echa a la calle, clamando venganza. La propia reina, temerosa de que el tumulto termine siendo incontrolable, traslada a toda su familia a las galeras castellanas, que se aproximan a Puerto. Es el propio cardenal Mendoza, quien le transmite a la soberana, que la vida del rey, no corre peligro. Ha visto Isabel la muerte tan de cerca, que le envía una misiva a su confesor, fray Hernando de Talavera, en la que teniendo en cuenta que la muerte, puede asaltarle en cualquier momento, le ruega encarecidamente, que le elabore un listado con las deudas, y compromisos contraídos, para atenderlos con la mayor diligencia. Pero volviendo al momento en el que es detenido el autor del atentado, las autoridades descubren, que se trata de Joan de Cañamars, o Juan de Cañamares. Un pobre campesino, de unos 60 años de edad, originario de una localidad cercana a Matarón. Sometido a tortura, para averiguar si ha actuado por iniciativa propia, o bajo mandato de los enemigos del rey, el hombre afirma que es el propio Espíritu Santo, quien le invita a alzar su brazo contra el rey, para que acceda al trono, e instaure el bien común, en el principado. Más tarde, admite que ha actuado por indicación del demonio. El Consejo Real, a pesar de que considera que se trata de un pobre orate, le condena a pena de descuartizamiento, tratando de trasladar a la población, el mensaje de que atentar contra el rey, tiene gravísimas consecuencias. Algunos historiadores contemporáneos, sin otra base científica, que la referencia al bien común que hace Cañamares, pretenden adscribirlo al movimiento emancipador de los payeses de la remensa, que surge a mediados del siglo XIV, y que durante siglo y medio, y dos guerras, llamadas de la remensa, trata de aliviar las condiciones de semiesclavitud, a las que los señores feudales de Cataluña, tienen sometidos a los campesinos. Sea cual fuere la razón que mueve a Cañamares a alzar su mano contra el rey, el 12 de diciembre es subido a una carreta, y desnudo, atado a una pica de madera. Avanza el humilde vehículo por las calles de la ciudad, seguido de una turba, que insulta, grita, y escupe al pobre desdichado. Al llegar a la escalinata del Palacio Real Mayor, se detiene el carromato, y allí mismo, el verdugo le corta la mano, y parte del brazo derecho, aquel del que se ha servido para atacar al monarca. Siguiendo el trayecto por el que transita la procesión del corpus, en sucesivas paradas, se va mutilando al reo. Aquí, le arrancan un ojo. A cuya, le cortan otra mano. Más allá, el otro brazo. Finalmente, el carro es abandonado, a las afueras de la ciudad. La multitud, la pida lo poco que queda del cuerpo de Cañamares. El verdugo, le extrae los sesos de la cabeza, y le arranca el corazón, por una herida que le practica en la espalda. Finalmente, se prende fuego al carromato, ocupándose el viento, de expandir sus cenizas. 1492, un año que se inaugura con la toma de Granada, a punto está de concluir con la trágica muerte del monarca aragonés. Afortunadamente, el rey sobrevive al atentado, y el 19 de enero de 1493, se firma el Tratado de Narbona, o Tratado de Barcelona, por el que se reintegran a la Corona de Aragón, el Rosellón, y la Cerdaña. En abril de 1493, los reyes católicos reciben a Cristóbal Colón, quien les muestra piezas de oro, aves exóticas, vegetales desconocidos y seis nativos, de las tierras recién conquistadas, que son bautizados en la Catedral de Barcelona, bajo el padrinazgo de los propios reyes católicos, y de su hijo, el Príncipe Juan. En septiembre de 1493, los reyes se trasladan a Perpiñán, partiendo en noviembre de ese mismo año, nuevamente para Zaragoza. En septiembre de 1493, los reyes católicos reciben a la Catedral de Barcelona, en septiembre de 1493, los reyes católicos reciben a la Catedral de Barcelona,